... Amigos, estamos en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. Hoy nos acompaña un gran maestro, colega, un amigo, un señor, todo un caballero, el maestro Tony Córdoba. Maestro, ¿cómo es su nombre completo? Gracias, maestro Maño, muy buenas tardes. Gracias por esas palabras tan hermosas, esta entrevista. Mi nombre completo es José Antonio Córdoba Cortés. ¿Usted dónde nació? En la bella ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. La tierra donde hacen las roberías y todo eso en Boyacá. En la bella ciudad de Chiquinquirá. Cuéntenos sus inicios, maestro, en la música. ¿Usted cómo, su infancia, cómo fue eso de... ¿Cómo impulsar la música? Bueno, la infancia escolar, ¿no? Allí comenzamos las canciones y a tocar la guitarra y a hacer los primeros versos con los compañeros ahí del estudio. Y poco a poco se vieron haciendo los tríos, organizando los grupos y participando de los eventos de la escuela, del colegio, de los bazares, participando en algunos concursos y ganando algunos concursos como intérprete. O sea, su fuerte fueron los instrumentos de cuerda. Sí, el tiple de la guitarra. ¿El tiple? O sea, se imagino que tocó algún torbellino por allá. Oh, claro. Esa era la música de ese momento, ¿no? Bien. Entonces, ¿ustedes incursionaron en los tríos? ¿Ya los tríos tocaban influencia a los tríos mexicanos? Claro, los boleros de los pais, los diamantes. Sí, gracias. Esa fue la escuela por la cual seguí en la música. Y luego me tardé a Bucaramanga y grabé con el trío Los Zafiros. ¿Zafiros? ¿Trio Los Zafiros? Trio Los Zafiros de Bucaramanga, mi primer disco de éxito en el año 68. Muy bien. ¿Quién estaba conformado? ¿Qué tipo de música tocaba? Lo mismo, bambocos, boleros, pasajes, pasillos, valses. Hubo un compositor que ganó la orquídea de Tata, Figes, como compositor en ese año, 67, Héctor Suárez. Y por grabar ese disco de Alma Santanderiana, que fue la ganadora, se grabó una canción que se llamó Ajena. Se colocó en ese disco y fue el éxito que no se esperaba, pero no fue la ganadora del concurso, sino este número que estaba. Listo. Entonces, ¿de ahí usted, me imagino que se trasladó a Bogotá o siguió por allá en su tierra? Yo llegué a Bogotá en el año 69. Y desde ahí... ¿Qué es lo trajo por acá? La música, claro. O sea, siempre es... Sí, vivió en función de la música. Sí, vivió en función de la música. Y cuando llegó aquí, ¿con quién se vinculó? ¿Qué hizo? Diferentes grupos, tuvo la oportunidad de integrar, como el trío Carave, el trío Los Támara, el cuarteto Los Támara, el grupo de Marco Rayo, Blamers. Ah, Blamers. ¿Usted hizo parte ahí? Claro, hice un periodo político, pero estuve con Marco Rayo y con los Anderes. Sí. Entonces, usted hizo... Ah, decía que hizo parte de los Blamers de Marco Rayo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Algún Fobriseño o no? Sí, claro. O con este Vargas, que es Valdés. ¿Cómo no? Sí, claro. Ah, muy bien. Un periodo corto, pero estuve con... Como haré estado con Los Isleños, también un periodo... Ah, pero también el trío Los Isleños. Claro, con Gastón. Gastón Guerrero. Y José... ¿Y José qué era? El que falleció hace... Sí, 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 sí. En Mono, un alto. Ah, bien. En ese entonces estaba de primera voz Oscar... Oscar... Bueno, y se enfermó y yo lo reemplazé en una temporada, una temporada de Rebrino y Tecembrino. ¿Tocando la guitarra? Tocando la guachara acá y cantando. Ah. Porque ahí el que mandaba la parada era Gastón. Claro. Con ese sabor, ¡epa! Gastón Guerrero, un morenante. Ya falleció un accidente aquí en Tomando Móvil. Un absurdo accidente. Sí, accidente lastimosamente, pero él era el que le ponía ahí. Sweeney, el saúl, el trío de los ingleños, con Oscar Fajardo. Oscar Fajardo. Sí. Oscar Fajardo. Ah, muy bien. Bueno, entonces usted, aparte de la música andina colombiana, también incursionó en la música del Caribe. Ah, sí, ya viene componiendo algunas canciones tropicales, como Salsa, Menino Dominicano, también. Sí, claro. Tengo este trabajo, que, o sea, en los momentos... Romance Tropical. Romance Tropical. Tengo Salsa, Vallenato, son cubano y una fusión que hice de una canción, El Cachaco Feliz. Es, precisamente, en homenaje a todos los que vivimos en Bogotá. Bogotá. No somos de Bogotá, pero que felizmente vivimos en Bogotá. Quienes vivimos en Bogotá, nos consideramos... Bueno, yo en mi caso soy bogoteño, pero usted será bogot... Uy, chingireño. Bueno, yo voy a... Bueno, yo voy a con... Voy a... Bogotá. Bueno, sí. Digo, yo vivo en la capital y aquí me siento feliz. Es la más linda ciudad, orgullo de mi país. Aquí lucho con esmero para realizar mis sueños. Aquí tengo a mi familia el tesoro que más quiero. Aquí tengo a mi familia el tesoro que más quiero. Eso está ahí, en ese día. Bueno, entonces, ¿usted empezaba ya a componer canciones en su tierra o cuando llegó a Bogotá? Cuando llegué a Bogotá, gané el primer concurso... Me gané concurso en el año 76, el Festival de la Canción Colombiana y me gané. ¿En Villavicencio? Lo gané con una balada que se llama Lágrimas. ¿Usted lo ganó? Sí, claro. ¿Usted lo ganó? 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 ¿Usted le hace un fragmentico, maestro? ¿Recuerda? ¿De lágrimas? ¿Lágrimas de una madre? ¿Lágrimas de un ser querido? ¿Lágrimas que en todo el mundo brotan por un motivo? ¿Son lágrimas que encierran todo? ¿Qué tienen un sentimiento? Hay lágrimas con bendiciones, no importan las ilusiones. ¿Quién, quién de sus ojos no ha brotado una lágrima? ¿Quién, quién ya en su vida un pasaje ha vivido? ¿Cuánto de tantos placeres se convierten en lágrimas? ¿Y cuánta alegría o ternura ha inspirado una lágrima? Porque todo el que nace en el mundo siempre llega llorando y al partir de esta vida ha dejado su rosario de lágrimas, de lágrimas. ¡Ay, qué bueno! Tremendo bolegazo. Entonces, en los años 70 participó, ganósele. ¿Qué pasó en los años 80? ¿Su vida siguió trabajando en la música? Sí, claro, integrando otros grupos como los Amara, el trío Carabé, el trío Los Quechua. ¡Ah, claro! Los Quechua. ¿Ahí estuvo un famoso guitarrista? ¿El Chepa Gere? ¿El Chepa Gere todavía? Sí, con los quechua. Y componiendo, ¿no? Y haciendo más canciones y participando en varios concursos. En el concurso del Socorro, en homenaje al maestro José A. Morales, he participado unas 10 veces y he ganado 4 oportunidades. ¿Esto o sea que su vida le ha estado entregada a la música? ¡Ah, sí, por supuesto! ¿Cómo no? A componer, a grabar. Ese es el sexto. Este es el segundo. ¡Ah, vea pues! Y este es el octavo. ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! Canta Tony Córdoba, por el menos, La Voz de la Ternura y el Amor. ¡Vea pues! ¿Cuántas producciones infográficas ha publicado usted, Marta? ¡Ocho! ¿Y usted cómo las ha hecho esas autoproducciones suyas? ¿Alguna disquera o...? No, producciones personales, sí, claro. Tú sabes que tenemos la dificultad de llegar a la disquera, ¿no? Difícil. ¿Y usted cómo hace eso? ¿Busca lo de la violista, el estudio, los músicos? ¿Cómo es ese proceso, Marta? Yo hice algunos discos en un estudio del amigo Henrique Abanzo. ¡Ah, Henrique Abanzo, bajista! Él me ayudó con esta producción. Sí. Con esta autopsia. Sí, sí, sí. Luego aprendí a grabar y ya en mi casa, pues ahí monté los programas. Sí. Y ya este ya es fruto de mi trabajo, ¿no? El más reciente. Esto sí vale la pena resaltarlo porque, bueno, una persona ya, pues, todavía está joven y no tiene... Pero nunca está para ser autoproductor, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, en su casa usted tiene algún controlador o... Sí, claro, con la organeta, con el teclado. Supongo que tiene el QVS o un programa que grabe... Un sonar, no sonar, no sonar, sí. Audio y midi. Audio y midi. Y ahí usted hace su producción y llega al estudio, lo basea y allá sí los músicos graban. Sí, 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 claro. Vea, pues, esto es un gran ejemplo para quienes nos ven, los compositores de Psycho que estábamos hablando en esta charla hoy. Y, bueno, que cada uno tiene que ser su empresario de su propia obra. Sí, claro, tener su fonograma presentado, respaldado, grabado y publicado, por supuesto. Bueno, maestro, cuéntenos un poco. Usted estuvo con la choral, nuestra amiga Sandra Milena, cuéntenos un poco de eso. Casualmente, aquí en Psycho, en el año 64, me convocó la maestra Sandra Milena. ¿1964? Sí. ¿O 74? Sí, perdón, perdón, perdón. ¿84? No, 2004. Ahora se retrasé mucho. ¿2004? 2004. Sí, ahora sí. Sí, sí. Entonces, se decía que ese era el coro mayor que representaba a Psycho, porque estaban Alfonso Hernández, que lo estaba viviendo, y otras grandes artistas como Patricia del Valle, Lady, Manuelo. Sí. Bueno, sí. Cantidad de colegas, ahí ya pasamos. Más o menos 20 artistas. Sí, sí, sí. Y ensayamos aquí en Psycho, y logramos cantar la musicoral Canta Colombia. Sí, ahí de barro, Álvaro González. Sí, ahí de barro. Estuvo hasta la maestra Nubia Orduñez. Una cantidad de artistas, ¿cómo se llamaba la choral, la choral qué? Musicoral, musicoral. ¿Canta Colombia? Sí, 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 muy bien. ¿Y usted participó ahí como qué, como...? Pues Alfonso se retiró, y yo quedé al frente de la choral, y haciendo los arreglos, y viviéndolo por un tiempo, ¿no? Pero fue difícil sostener un grupo así. Entonces, se nos fue el Boronando. Sí, claro. Y ya mi trabajo... Sí, maestro, usted sigue activo, usted todavía vive... ¿Usted ha vivido de la música? ¿Usted no se arrepiente? Pues decir que vivir de la música, bueno, de lo que está hecho, y aspirando a que esto mejore. Sí, claro. De acuerdo a lo que se ha hablado, que mejore para todos. Pero digo, ¿usted no se queja? ¿Usted no ha ido bien? ¿O normal como todos? Desafortunadamente el departamento de quejas por este lado no funciona. Usted es socio de Psycho, ¿no? Sí, yo soy socio de Psycho y así me... Ah, muy bien. Es que es duro, ¿no? ¿Para qué se queja uno? Ya es que trabaja. Sí, claro. Seguir adelante, pues, con las producciones. Sí. Si uno se pone a lamentarse, realmente ahí se queda, ¿no? Es que producir, mostrarle, trabajar, ¿no? Pero usted sigue vigente, usted trabaja de la música. Sí, trabajo. Pero en presentaciones o... En presentaciones, de vez en cuando. ¿Con qué? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo como solista? Voy con pistas, voy con los artistas que también no trabajan. Hice una... En este disco tengo dos canciones con David Parales. Ah, ¿el artista? El lagrimas que se las presenté en balada. Sí. Aquí la grabé con... Claro. Con arco. Eso quedó espectacular, sí. Bueno, maestro, si alguien quiere contratar sus servicios, ¿dónde lo pueden ubicar? Me ubican en el correo electrónico tonycordobacafe.com.es o en las redes, tonycordobacafe.com.es o en la página oficial de YouTube. Ahí tengo un instrucción, ¿cierto? Sí, pero diga algún contacto o un teléfono. Sí, el 316-327-2085. Aquí en Bogotá usted está radicado. Yo estoy radicado en Bogotá y tengo pasaporte de gente para salir a cualquier parte del país. Bueno, maestrísimo, pues un placer y éxito. Gracias, estimado maestro, muy amable. Bueno, amigos, aquí seguimos con los artistas de Saico.